La Gerencia se aplica en todo, en tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Gracias por seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. Gerencia para Todos, con señal certificada por Guest Choice TV, Gerencia para Todos, fundada por nuestro equipo, por mi persona, Rafael Nieves, tiene un alcance de primer orden en Estados Unidos, España e Hispanoamérica. Gracias a este poderoso alcance, construido con alta tecnología y valiosas señales televisivas, podemos interactuar con todos ustedes en cada uno de sus apreciados países y también con alcance panregional. Gerencia para Todos, en plataformas web, redes sociales, televisión y radio, ha transmitido desde el año 2006 en más de 30 medios internacionales con innovaciones informativas y educativas, cumpliendo la misión de activar el cambio en la vida profesional de todos para aplicar la gerencia, el emprendimiento, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Suministramos información sobre libertad productiva con una plataforma multimedia en español e inglés, basados en una red de expertos y aliados en centros gerenciales, universidades, gremios y consultores internacionales. Es el caso de hoy, hoy vamos a tener un experto en trading, es el señor Víctor Barrios. Víctor Barrios, además de ser experto en trading, es uno de los directores de la Universidad San Ignacio, que tiene operaciones aquí en Estados Unidos. Bienvenido, Víctor. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos activos acá compartiendo información en el mundo de criptos, que ya previamente... Sí, hemos tenido varias emisiones sobre este punto en diversos medios. Así es. Y bueno, ahora estamos aquí en Get Choice TV con una difusión... Nos encontramos ahorita en este proyecto interesantísimo. Superior, fíjate. Bueno, nosotros vamos a hacer una serie de programas, quiero anunciarles que vamos a hacer una serie de programas sobre este punto. Porque, digamos, hay un interés internacional sobre todas estas cosas, sobre cómo hacer dinero. Sí. Porque esto es dinero puro. Así es. Aquí siempre hablamos que la energía... Y además el dinero tradicional cada vez sigue perdiendo más el valor. Nos come la inflación. Bueno, nosotros decimos la inflación, pero la realidad, la sensación de calle es que el dinero no me alcanza y termina el año y ahora quedé con menos dinero que el año pasado. Y con lo que yo quería comprar, no puedo ahora comprar. Y efectivamente, la idea es que le demos fórmulas, como decíamos anteriormente, solucionar problemas. Hoy vamos a hablar sobre cómo invertir en Bitcoin y Ethereum a través de la compra de fondos ETF. Un mecanismo que ofrece más seguridad sobre estos activos en cripto. Así es. Entonces, quisiera que nos explicaras primero qué es un fondo ETF. ¿De acuerdo? Y primero, bueno, el mundo cripto, Bitcoin y Ethereum, estamos hablando de un mercado no regular. Un fondo ETF es Exchange Trade Fund. Esas son las iniciales, fondos de intercambio y en este caso son fondos que se cotizan en bolsa, son fondos regulados. Y ahí es donde viene una primera diferencia entre comprar un activo que no es regulado, como el caso de Bitcoin. Sí, en vez de comprar directamente el Bitcoin o el Ethereum, estoy haciéndolo a través de ETF y tengo mayores garantías. Ahí tienes una mayor protección porque lo estás comprando a través de fondos que son regulados por, en este caso, en el caso de Estados Unidos, por la SEC, que es el organismo regulador. La Security Exchange Commission. La Comisión Commission, que es la comisión que regula las transacciones de compra y venta de activos en la bolsa de valores. Y en este caso, cuando uno compra un activo como una cripto, Bitcoin, Ethereum, que son los dos más fuertes. Bitcoin, más de 50% hoy día del mercado. Cripto, Bitcoin tiene 50% un poco más. Veintitato por ciento, Ethereum. Y aquí estamos hablando del 70% del mercado, lo tienen estos dos activos. Uno porque fue el primero, el más fuerte, Bitcoin. El segundo porque es la red, el blockchain más fuerte y donde se montan muchos otros servicios de cripto. Ahora, ese es un mercado que no está regulado. Es complicado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil regular las criptos? Porque entre uno de los parámetros que hay para definir que un activo lo regules en bolsa, es que tiene que haber una entidad que se favorece, que se lucra directamente ese activo. Las criptos están descentralizadas. Entonces, tú no tienes una compañía anónima o una LLC que se llame Bitcoin Corporation o Ethereum Corporation. Hay otras criptos que sí. Pero en este caso, en estas que son más fuertes, donde está el volumen, no hay. Están descentralizadas. Entonces, está distribuido entre tanta gente que no lo puede centralizar, regular. Entonces, por eso se ha hecho difícil. Habrá mecanismos posiblemente a futuro. Hoy día, como no está regulado, hay otros institutos que quieren entrar en ese mercado. Por ejemplo, fondos de inversión. Yo quiero invertir en un activo como las criptos, como Bitcoin, pero no puedo porque el mercado no me lo permite. O mejor dicho, el regulador no me lo permite. Entonces, para eso existen los fondos de inversión o fondos como los fondos ETF, que sí te permiten comprar el activo. Se va a mover en el mismo sentido y ya lo vamos a empezar a ver con una gráfica. Porque justamente aquí tenemos un elemento para comparar precisamente de qué pasa si compro el activo directamente o si lo compro a través de un fondo ETF. En esta pantalla que estamos compartiendo en este momento, esto es a través de una aplicación que se llama TradingView. Y a medida que vayamos compartiendo cosas más adelante, los vamos a ir familiarizando con este tipo de herramientas. Hoy, para no entrar en tanto detalle, lo que quiero mostrar es el comportamiento. Lo que estamos viendo en esta gráfica, aquí estamos viendo una gráfica de vela. Déjeme quitar un momento esta línea para que lo veamos. Esta gráfica de vela, que son estas barras verdes y rojas, lo que nos está representando es día tras día de un fondo ETF que se llama EBIT. Lo podemos ver con Bitcoin. Aquí voy a ver la misma gráfica. Esto es Bitcoin. Esta que estamos viendo en este momento. Quiero insistir, hacer estas inversiones a través de ETF te da más seguridad. Pues aquellas personas que están buscando más seguridad. Porque también lo estás comparando a través de brokers que están regulados. Muy bien. Y que el broker tiene que reportar a la SEC. Muy bien. Entonces el broker sí va a decir, yo estoy comprando una cantidad de activos de cripto. Estoy ganando tanto dinero o estoy perdiendo tanto dinero. Ellos van a hacer su reporte financiero, tal cual como lo hace cualquier compañía que cotiza en bolsa. Entonces eso, estos fondos de inversión, estos fondos que van a colocar este dinero, le da una protección. Ahora, ¿cuál es un punto importante aquí? Esta gráfica que estamos viendo es lo que se conoce como una gráfica de vela. Donde estamos viendo que fluctúa hacia arriba y hacia abajo el precio de un activo. En este caso, este activo se llama EBIT. Esto es un fondo EETF, un fondo ETF, que cotiza en bolsa. Lo que voy a hacer ahora es agregar una línea. Esta línea naranja que estamos viendo acá es el comportamiento de Bitcoin. Es más, si nosotros lo ponemos las dos en línea, vamos a ponerlo para comparar las dos en línea. Aquí tenemos ahora una línea azul, que es el fondo EETF. Y una línea naranja. ¿Qué estamos viendo? Que el comportamiento va exactamente en SPF. Con una pequeña diferencia entre uno y otro. Pero, porcentualmente, es mínimo ese cambio. Es decir, si Bitcoin hoy subió un 3%, el fondo EETF te sube 3.01%. 2.99%. Ahora, quienes quieran más, jugar más con la volatilidad y... Yo no diría ni con el riesgo, porque en realidad no están corriendo ningún riesgo. Si compran directamente Bitcoin, podrían hacer la misma inversión. Solamente que de esta forma, digamos, van sobre seguros. Sí, y lo que pasa es que hay también inversionistas que sí creen en el mundo cripto. Y dicen, a mí no me importa que esto sea un mercado no regulado. Y yo prefiero invertir directamente en tener mi Bitcoin. Como la persona que dice, yo quiero tener mi billete del banco y lo quiere tener la plata conmigo. Por eso, en este caso, de tener directamente la moneda versus ir por la vía del EETF, vamos a decir que hay un delay. Pero el comportamiento... El comportamiento lo ves muy espeso. Es bastante similar. Ahora, ¿cómo lo compras? Vamos a hacer una referencia aquí. ¿Qué ocurriría? Fíjate, en la siguiente pantalla que estoy colocando ahora. Esto es un broker, que es Robinhood, uno de los más utilizados en el caso de Estados Unidos. Fuera de Estados Unidos va a haber muchas otras alternativas. Ya tendríamos que ver, depende de los países, si hay algunas personas que estén interesadas. Pueden escribirnos. Sí. Y con gusto les podemos dar algunas referencias, depende del país donde estén, qué broker funciona. Un broker que cotice en bolsa y que esté regulado. Importantísimo que esté regulado. En este caso, Robinhood, que es uno de los más utilizados por lo que se llaman los retailers, que somos nosotros los particulares. En este broker, nosotros podemos conseguir acciones como la de Tesla, que estamos viendo aquí a mano derecha. Esta es Tesla. Podemos tener Apple, Amazon, cualquiera de estas acciones de bolsa, de compañías. Pero si yo coloco la palabra EBIT, que es el fondo que estamos hablando ahora, aquí me dice entonces que este es iShareBitcoinTrust. Así se llama este fondo hoy día. Ahora, un punto importante. Un Bitcoin hoy cuesta 67 mil dólares por un Bitcoin. Este fondo, una acción, un share de este fondo cuesta 38 dólares. Porcentualmente se van a mover igual. Si tú estás colocando 100 dólares en Bitcoin o lo colocaste 100 dólares en el fondo ETF y hoy el activo subió un por ciento, tú vas a tener en vez de 100 dólares, 101 dólares. Muy bien. Es decir, no importa cuál de los dos mecanismos te estás colocando tu inversión, porcentualmente se moverían similar. Pero hay personas que dicen yo prefiero tener, si tengo 100 dólares o tengo 38 dólares en este momento, supongamos. Yo puedo hacer la compra de un share, por ejemplo, que es lo que estamos colocando. Share, vamos a hacer la compra, por ejemplo. Vamos a comprar un activo. Él me va a decir, vas a comprar un fondo. Vamos a ampliar un poco la imagen acá para que lo hagamos más cómodo. Aquí lo que estamos viendo es que vamos a hacer la compra de una acción, de un share. de este fondo que se llama EBIT, que me cuesta 38 dólares. En este caso le decimos comprar. Él hace su revisión en el activo y ya nos está haciendo la compra. Aquí nos está diciendo en la parte superior, fíjate que ya nos está diciendo, ya compraste. Comprado. Está comprado. Hay personas que dirían, yo prefiero colocar 38 dólares y tengo una acción de este fondo ETF, en vez de colocar 38 dólares en Bitcoin, que tengo 0.000 de tantos bitcoins. La realidad porcentualmente va a ser lo mismo. Hay personas que prefieren tener el Bitcoin en su poder. Decir, yo tengo el título de Bitcoin y a mí no me lo regula nadie del Estado. Hay los que están justamente lo contrario. Yo no quiero estar en ese mercado que no es regulado y prefiero estar a través de un broker de la bolsa que me da más tranquilidad y tengo mi dinero un poco más seguro. Está muy bien este mecanismo. Me gusta porque, digamos, hay a veces preocupación en las personas. La desconfianza normal, yo creo que es normal, porque esto es una cosa nueva. Y creo que esta es una forma de meternos en este mercado con más seguridad. Es decir, como manejar una bicicleta o una ruedita. Así es. Es la forma más segura porque se hace a través de un broker y me parece bien interesante. Yo quisiera, bueno, invitarlos de nuevo a que nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Las redes sociales tuyas, por cierto. VM Barrios de Víctor, VM Barrios con gusto. Allí también pueden escribir mensaje directo si tienen alguna duda, si tienen algún país y quieren saber qué broker les puede funcionar en su país, con gusto les puedo compartir. Efectivamente, porque vamos a hacer varios programas relativos a estos puntos. De acuerdo a las peticiones que nos han hecho, nos han pedido, bueno, irnos a los pasos básicos e ir en progresión hasta poder entender esto. Claro, este es un tema que nos pidieron en especial, quizás personas que ya están más avanzadas. Y porque está muy recién también, por eso nos lo estaban preguntando, porque la semana pasada recién se habilitaron los fondos ETF de Ethereum. Ya Bitcoin tenía unos meses atrás que lo habían aprobado y Ethereum apenas hace una semana que lo aprobaron. Esto está muy recién. Y esto también, para los que les gusta el mundo cripto, debe ser algo muy favorable porque el mercado cripto comparado contra el resto de mercados de inversión de la bolsa no llega al 1%. A pesar de que hay mucho dinero, todavía la participación es muy pequeña. Al habilitar los fondos ETF, se espera que va a venir mucho capital de grandes fondos de inversión y eso debería empezar a subir los precios del activo. Obviamente, a los que les gusta invertir en Bitcoin, Ethereum, deben estar felices de que hayan aprobado estos fondos ETF porque mientras más dinero venga a este mercado, el precio va a subir. ¿Es que eso iba? O sea, la idea aquí es llegar temprano a los mercados. Eso es correcto. Así es. Porque si llegamos temprano, por eso esta información es de verdad valiosa porque nos permite adelantarnos y tomar unas posiciones que luego no va a haber esa oportunidad. Entonces, aquí una de las cosas fundamentales en las inversiones es la competitividad y tomar una ventaja competitiva en el tiempo. Así es. Porque fíjense, ¿cuánto está el Bitcoin hoy? 67.000. ¿Qué sé yo? ¿Hace cinco años? Pudo haber estado 5.000, algo más o menos. Entonces, imagínense. No, hace cinco años. Sí, no, estamos en 2019. Sí, estaremos por los 15.000, cerca de 20.000 dólares. Entonces, la evolución ha sido impresionante. Sí, sí, sí. Y por eso es que nosotros aquí en Gerencia para Todos tenemos los expertos para que usted pueda aplicar la gerencia de su vida y ser más felices. Y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Hasta el próximo programa. Bueno, aquí sigo. Berencia para Todos Berencia para todos Berencia para todos Berencia para todos Gracias por ver el video.